hola qué tal amigos productores sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de corral en esta veremos cómo se vienen dando las cosechas de diferentes tipos de cultivo en ucrania dada la coyuntura de la actual guerra que llevan con rusia la campaña de siembra en ucrania continúa el 81,9 por ciento del trigo serraceno se ha plantado en comparación con el año pasado el 73 por ciento de las áreas ya se han plantado para el girasol el 96,6 por ciento para la soya así también varias regiones han terminado de sembrar el trigo de primavera en general la siembra de trigo de primavera y de leguminosas se ha completado en un 80,6 por ciento respecto al año pasado la superficie de maíz habría caído un 12 por ciento hasta los 45 millones de hectáreas bueno amigos eso ha sido todo por hoy un programa similar dios mediante el día de mañana hasta luego